Hoy les quiero platicar de la píldora del ejercicio. Soy Diego Di Marco y quiero que tomes esta recomendación. Muchas personas me preguntan, ¿cuál es la píldora del ejercicio? ¿Existe una pastilla, una píldora para bajar de peso y mantenerte en forma? Evidentemente, no existe. La píldora del ejercicio es despertarte cada mañana, caminar 30 minutos, o correr, o trotar, y hacer algún ejercicio que incluya tu peso corporal o un peso que adiciones a tu propio peso. Recuerda, si eres mujer, no importa, tienes que trabajar tus músculos. ¿Cómo? Adicionando peso a tu propio cuerpo. Y ahora lo más importante, parte de esta píldora del ejercicio es tu alimentación. Ya no es el 65, ya no es el 70, ni el 75, es el 80, hasta el 85%. De lo que tú eres, es tu plato y lo que te nutres. Así, importantísimo, cada una de tus comidas que hagas al día incluye proteína. Pollo, pavo, pescados, salmón, que es excelente. Y lo más importante, termina de desayunar a las 8 o 9 de la mañana y tu última comida del día debe ser dos horas antes de dormirte, entre 8 y 9 de la noche. Así que, ese es mi píldora del ejercicio del día de hoy. Soy Diego Di Marco y Ponte Figo.